¿Sabías que no solo puedes adquirir membresías de Xbox Live Gold en los miles de puntos vía baloto que hay en el país? Sino que también puedes adquirir saldo para que compres juegos y complementos en Xbox.com o desde tu consola. Aquí te contamos cómo hacerlo. Dirígete a un punto vía baloto y pregúntale al asesor por los productos Xbox con el pin 707070. Aquí te dará las opciones de membresía o de saldo de tarjeta de regalo que necesites. No lo olvides, el pin es 707070. Si deseas crédito te dará los valores que podrás recargar. Recuerda que el saldo es para comprar juegos y complementos desde tu consola o Xbox.com y que este no puede ser utilizado para comprar membresías de Xbox Live Gold. Si deseas una membresía te darán dos opciones, tres y doce meses. Cuando hayas completado la operación te entregarán un código de 25 caracteres para que lo canjees en tu cuenta. Es muy fácil, desde tu consola dirígete a la tienda y selecciona canjear un código. Ahora ingresa el código que te entregaron en vía baloto. Listo, tu código ha sido canjeado. En este caso, agregamos saldo a nuestra cuenta por lo que ya podemos comprar un juego. Solo debes seleccionarlo y darle comprar. Es muy importante que aquí elijas la forma de pago para finalizar la compra. Ya no hay excusa, Xbox Live está más cerca de ti. Recuerda que si quieres más información síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Xbox Colombia. Yo soy Alex y nos vemos en Xbox Live.